¿Qué representa para ti Grupo Escanda? Escanda es una empresa muy muy grande, realmente podemos empezar como que es el partner del año de S&P, entonces aporta la gran mayoría de nuestra cuota y nos ayuda a impulsar los negocios a través de todas las empresas en México. Perfecto Jorge, ¿cuál de las tecnologías de SAP crees que definirá los próximos 5 años en las empresas mexicanas a nivel tecnología? Realmente S&P tiene más de 3.500 soluciones, las cuales estamos permeando sobre todas las empresas, pero nos podemos enfocar en ese core digital, en algo muy muy importante como el internet de las cosas, todos los sensores que nos entregan información, todos los analíticos para tomar las mejores decisiones y hacer la vida más fácil hacia todas las empresas, darles una mejor calidad de vida a los empleados y toda la transportación y algunas otras herramientas que nos ayudan a definir el rumbo de los negocios para llevarlos al siguiente nivel. SAP busca reimaginar el negocio de las empresas, darles esa información en tiempo real, porque hablamos de tiempo real como procesos que se van llevando hora y hora y hora, pero realmente nosotros estamos buscando que las empresas actúen de forma proactiva y no reactiva, entonces les damos de manera tangible la información, que sabemos que la información es poder. Lo que busca S&P mucho es llevar al siguiente nivel a las empresas de la mano de Skanda y darles un rumbo muy definido para que los próximos 5, 10 años, 15 años ellos sigan creciendo a un dígito, doble dígito, triple dígito y con eso reinventar la forma de cómo se hacen las cosas. Sabemos que los negocios evolucionan y entonces hay que seguir evolucionando junto con el negocio, con mejores prácticas de negocio, pero aplicando tecnología para poder llegar hasta donde no nos imaginamos al día de hoy. La verdad es que muchas gracias por la confianza que nos tienen y además que sabemos y conocemos bien su negocio. Nosotros estamos muy definidos por línea de negocio, sabemos qué están haciendo, buscamos mejores prácticas alrededor del mundo para llevarlas al corazón de su negocio y que ellos puedan seguir creciendo. Realmente cuando ellos implementan alguna solución, lo que hacemos nosotros es no solamente cerrar un trato comercial, sino buscar y cuidar que esa inversión que ellos hicieron sea lo más rentable posible para que ellos puedan tener la seguridad de que todo va a salir bien, de que ellos van a tener su negocio estable y que van a seguir creciendo a lo largo del tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Esperemos que tengas un buen día por acá en el Foro Escándalo 2016. Nosotros regresamos en unos momentos con más entrevistas. Muchas gracias. Continuamos. Continuamos.